Bueno, Juan Carlos, referente de la Asociación Rural de las Heras. Bueno, un día muy particular, imagino, lógicamente, para aquellos hacedores y por ahí entendedores del tema, qué es lo que significa este fillot para la región, para la zona. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Gusto tenerte. Esto es... hay que difundirlo. Sí, realmente es una cuestión muy importante. Esto es algo muy anhelado en el sector por varios motivos. Primero, por una cuestión comercial, una cuestión económica del campo, que tanta falta nos hace por la crisis que venimos viviendo. Y después, porque el campo tiene sus etapas productivas. No en todas las épocas del año es donde el campo aporta sus animales para el comercio, para el comercio cárnico, ¿no? Este ya viene a ser el cierre de temporada, digamos, hasta junio, quizás algo de julio, de acuerdo a donde nos acompañe la inclemencia del tiempo. Pero para esto es que hace falta esto, el fillot es una cuestión esencial que, digamos, puede alargar el proceso regulador, digamos, para ir fortaleciendo al animal, digamos, alargándolo más en el tiempo, porque en el campo se adelgazaría, ¿no? Por el tema de las inclemencias del tiempo, por el invierno, ¿sí? Entonces, el fillot es hecho para eso. Esto es un proceso que puede llegar hasta que comiencen las nuevas temporadas de faenamiento, allá por noviembre, diciembre. Entonces, para que la sociedad pueda hacer uso del consumo cárnico fresco, digamos, ¿no? Sin frío, ¿no? Sin un frío tan perseverante, digamos, de un lapso tan largo, ¿no? Esa es la finalidad del fillot. Algo que en el norte, en la pampa húmeda, ya esto es muy común. Pero a nosotros, acá nos hacía mucho falta esto. Bueno, o sea que se ve con buenos ojos de esa, ¿no? Y seguramente, nosotros, por eso nos atrevimos a, en la feria nuestra rural en febrero, hicimos esta consulta y le pedimos al diputado Vidal a ver si nos daba el espacio para hacer comentario de esto, porque veíamos con muy buenos ojos que esto debe funcionar. En la zona norte y centro de la provincia tenemos bastantes vacunos, y esos vacunos se emigran a otras provincias y de allá vuelven faenados, o sea, se van en pie y vuelven en gancho. Cuestión que acá se puede retener el animal, hacer otro tipo de proceso, faenarlo y llevarlo fresco a la mesa de los... de la gente de la provincia de Santa Cruz. Bueno, la última. Una cosa es hablar del fillot y de lo que genera la parte económica o lo que tiene que ver con la parte social. Pero venir aquí a este lugar y conocer el predio, la maquinaria, los lugares y cómo están los animales, realmente es una obra más que importante. Sí, ni hablar. Aparte, esto es de destacarlo, el desarrollo, el proyecto, la puesta en marcha y más que nada en el poco tiempo que se hizo. Yo cada vez que pasaba por esta ruta siempre me paraba a mirar porque me sorprendió. Es impresionante el movimiento del suelo y lo que se va a extender todavía. Hace un rato nos comentaba el ingeniero Jaime Álvarez que esto todavía hay un proyecto de desarrollo para 20 corrales más. O sea que hoy hay algo de mil animales metidos acá adentro y el proyecto son 5 mil. Así que deseamos, le deseamos suerte a esta gente y que no la afloque. Muchísimas gracias. Gracias a vos.